El informativo Insignia El Ejército Nacional entregó trabajos de pavimentación y alcantarillado que mejorarán la calidad de vida de los habitantes del municipio de San José del Guaviare. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de San José del Guaviare, el Plan de Consolidación de la Presidencia de la República, por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, entregó trabajos por un valor de 820 millones de pesos, ejecutados por el Batallón de Ingenieros Nº 7, Carlos Albán Estupiñán, y la Brigada Móvil 7 de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega. Estos tramos vía pavimentadas que de alguna manera resuelven problemas de bienestar a los habitantes del barrio Primero de Mayo, los comuneros, el progreso, Villa Unión, San Ignacio del Triunfo, que queda conectado también. Asimismo, en el barrio La Paz, más de 10.000 habitantes se beneficiarían con la pavimentación de 780 metros de vía en concreto rígido. Esta obra será ejecutada en 90 días, generando así mayor movilidad en un amplio sector de la ciudad. Por su parte, el Brigadier General Luis Suárez Castillo aprovechó la ocasión y recordó que la prosperidad que hoy vive Colombia se debe al trabajo mancomunado que realizan la población civil y las fuerzas militares de Colombia. Nosotros todos, con la población civil, con toda la comunidad, los militares, tenemos una inmensa responsabilidad con el país, con Colombia. Y es un legado que le tenemos que dejar a las futuras generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Y es una Colombia mejor, una Colombia en paz. De igual forma, cerca de 400 personas que integran 79 familias del barrio San Jorge, del mismo municipio, mejoraron su calidad de vida gracias a la construcción del servicio de alcantarillado. Las fuerzas militares de Colombia reafirman su compromiso de continuar trabajando decididamente por la seguridad y el bienestar de los colombianos en esta región del país.